hola muy buenas a todos y aquí está mi gatita mía ocupando toda la pantalla estamos en otro vídeo aquí del wordbox con la nueva actualización en la que metieron lo de las eras diferentes biomas un montón de cosas sonidos musiquita en este vídeo vais a ver cómo hago que los humanos y los orcos estén separados voy a hacer que luego cuando llegue el momento sea sólo la era de la oscuridad en la que los orcos son más potentes de forma que vamos a ver pues eso si los humanos consiguen sobrevivir en la era de la oscuridad contra los orcos que están bastante chiquitos así que nada como siempre aquí los mejores momentos de una partida grabada en directo con todos vosotros y el culo de mi gatita mía empecemos aquí el mapita vamos a poner ya esto está separado para que el momento hasta que no cambien de era no puedan interactuar entre sí aquí vamos a poner a los humanos aquí abajo a la derecha a los orcos ahora les pondremos el bioma aquí en lo de las eras que ya se puso en la actualización anterior vamos a ver que el único la única era posible sea la era de la oscuridad de forma que los orcos como son hijos de la noche los orcos durante esta era son más fuertes y tienen un boost esta era lo que hace es que también el bioma corrupto crezca más rápido no vamos a poner bien más corrupto porque me parece un infierno me parece más infierno que el bioma infierno vamos a ponerles el bioma a los orcos que bien me les gusta les gusta el de la les gusta la sabana bueno vamos podemos poner varios bien más aquí para los orcos vamos a poner un poquito de sabanita el caramelo no lo vamos a poner que es un infierno el permafrost podemos poner permafrost ahí para que yo que sé no sé qué bueno ventajas creo que no hay ventajas pero tampoco hay desventajas es como ni frío ni calor bueno hace mucho frío pero ni bueno ni malo el desierto arcano que no sé si tiene algún efecto sobre ellos podemos poner un poco de infierno vamos a poner un poquito de infierno y el resto que les ponemos que sea pantano jungla vamos a ponerles jungla pantano vamos a ponérselo el pantano era de los que crecían más también lo de la era de la oscuridad vamos a poner el pantano que sea un poquito por aquí por en medio así como una zonita así pantanera por ejemplo por cierto deben de tener colinas para que puedan sacar minerales bueno de aquí sacan piedra por aquí arriba un poquito por aquí está el sonido de la montaña formándose ese es el sonido de las montañas creciendo a estos les ponemos aquí por aquí esto momento correcto esto de aquí de momento están separados no se podrán cruzar están segregados vamos a ponerles también bueno minerales y eso no vale la pena porque al final luego se gastan y lo que importa es los que van creciendo espontáneamente así que vamos a ponerles arbustitos de fruta aquí a los humanos vamos a poner más ventaja a los humanos eso también es verdad lo que vamos a hacer es de vez en cuando darles bueno ah no miran el permafrost no crece en los arbustos ah pues mira curiosidades del permafrost a los humanos lo que vamos a hacer es ponerles más minerales y cosas de esas para que tengan cierta ventajita por lo menos una ventajita inicial vamos a ponerles adamantino por aquí a tutiplencio un poquito de mithril ah mierda uno se come al otro pues espera más así del oro para que tengan riquezas y ya de minerales de estos y el otro ya que lo vayan sacando ellos los orcos que les peten vamos a empezar los orcos vamos a poner empezamos con espera un momento tenemos que hacer una cosa a ver reglas del mundo no me ha acordado diplomacia de eventos aleatorios sí rebeliones ciudades se rebelan contra el reino no que los reinos sean indivisibles pero que sí que se intenten expandir que roben fronteras bebés de las civilizaciones y armadas aldeanos malvados que mueran de hambre y de viejos vamos a poner que sí generación de animales criaturas pacífica no bebés animales y esto de aquí lo dejamos todo los desastres naturales los dejamos vamos a dejar de ver los desastres naturales y los otros desastres que spawnen bichos y tal también a ver orquitos empiezan en cinco aquí in the mountains ahí empiezan los cinco humanitos cinco orquitos y los humanitos los podemos poner por aquí arriba empiezan en 10 al año hay más vocecitas de esas que eran súper monos las vocecitas vale pues vamos a hacer que ya que pase el tiempo el tiempo podemos hacer que pase por ejemplo tres veces más rápido de lo normal así que ya va de todo un poquito más rápido mira ya está creciendo aquí las cositas edad de la esperanza dentro de 50 bueno 48 años cambiaremos a la edad a la era bueno 50 y algo años 55 años creo que son a la era de lo de la oscuridad aunque creo que las eras tienen pueden ser tienen un rango de tiempo creo que es mínimo 40 años y máximo 100 o algo así pero mira ya están aquí haciéndose mira ya se han hecho varios por cierto son son varios reinos porque son varias estrellas sí porque tienen dos reyes o bueno estos en principio claro los humanos entre sí pueden pueden pelear mira el caimán en cuanto llegue más les vale crecer rapidito porque en cuanto llegue la noche van a van a fliparlo con los orcos que van a ser más potentes en cuanto llegue la noche en el momento en que caiga la noche vamos a hacer que esta parte de aquí que es todo este jaleo son animales sufriendo quemándose ahí por el infierno no sé en cuanto se haga de noche abriremos las puertas del infierno hostia el infierno espérate que el infierno se va expandiendo por encima de este debería ser al revés el césped debería de crecer sobre el infierno pero bueno vamos a ver estos de aquí son 12 vean vean y estos de aquí 18 y 7 vale de momento son más más les vale crecer en número y en potencia porque luego los orcos se van a se van a poner fuertecitos cuando llegue la oscuridad son criaturas nocturnas les va la fiesta les va la fiesta no sé yo si los orcos van al final van a sobrevivir ahí bien igual tendría que haber quitado el infierno pero el infierno yo creo que al final se va a comer todo el resto de biomas o qué sabes que el bioma es chungo cuando no paras de oír gritos los gritos de tus enemigos ¿habéis visto? un huevo pero he visto justo como la gallina ponía el huevo y luego se ponía encima para empollarlo pues mira un huevito vamos a ver si sale de aquí una gallina ahora sale un humano ahora sale un rinoceronte como lo siempre sale un rinoceronte que vayas la naturaleza y un momento los rinocerontes no son avíparos Lisa ¿qué acabas de ver? ¿qué acabas? oh ahí está es este es este pochete el wukka se llama así wukka es este oh claro y cuando pone el huevo ¿qué edad tiene? menos uno ya ves pues nada tú ves aquí hay niños hay diversión hay demasiada gente quizá es demasiado pequeño se les queda pequeño esto bueno son un montonazo ya se mira ya se han llevado casi todo el adamantino aparte del mithril estos van evolucionando año 35 ni siquiera hubiéramos cambiado de época todavía ah vale estos aquí son 15 pero bueno cuando se haga de noche ya veremos quien ríe último pantano vamos a poner pantano ah y antes creo que cuando cambiabas el bioma se cargaba las casas puede ser o no creo que no me lo he inventado os la jugué chicos bueno ponemos aquí pantano son shreks vamos a ver si la humanidad puede sobrevivir a los shrekers a los orcos del pantano vale pues ahora sí no dios mío es el reino de las karens karen el reino no la humanidad está está condenada está condenada el que se haga aquí la caseta va a ser el siguiente shrek vamos a ver mira vamos a ver si alguien se construye una caseta aquí nadie se va a hacer una caseta nadie se va a hacer una caseta y están talando árboles ah es que quiero ver si alguien se hace una caseta aquí al lado de del lago y a ese le cambio el nombre por shrek a matar al lacoste vale ya lo han matado no se van a hacer hombre si no puedo llamar shrek mira pues este de aquí que vive de cerca este de aquí va a ser shrek shrek a los 10 años esta es la increíble historia de shrek shrek lo agregamos a favoritos y ahí está shrek la increíble historia de shrek el horquito de 10 añitos que andaba raro sinceramente andaba raro se metía en casa no quería jugar con sus amigos sobre todo cuando habían cocodrilos fuera quizá vivir cerca del pantano no era buena idea se ha metido en otra casa tiene una amiguita bueno con 10 años shrek hace tiempo que no sale ah vale y decir hace tiempo que no sale de esa casa o es que se ha muerto hostia que no molaría que añade la mecánica del sótano ves que uno entra en una casa que no es la suya y ves que nunca más vuelve a salir ¿tú qué ha pasado? y te lo pone shrek ha entrado en el sótano del vecino no va a volver a salir vaya 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 que realismo como mi primo que entró en el sótano del vecino y nunca más salió se ve que no sé estaba a gusto allí porque jamás salió jamás salió al día siguiente el vecino tiró unas bolsas de basura que olían raro olían a primo olían a primo por ejemplo eh espérate que shrek ha crecido ahora tiene túnica eh espérate esto es una chica es shrek es shrek ya no sé cuánto viven los orcos pero la vida del campo es muy dura chicos mira lo veis ha cogido ahora unas hierbecitas ha arado unas hierbecitas verdes la lechuga del diablo y se la ha traído a su casa ahora se mete en casa empieza a salir un nómito raro y luego la abuela ya sale contenta relajada mira lo ves lleva la cestita ahora ya no se mete en diferentes casas ¿por qué se mete en diferentes casas? ¿tiene amantes? ¡ah! ¡ha muerto! ¡ha muerto! ¡ha muerto! espérate mi favorita es Reka ya no está ¡no! ha muerto creo que tenía 56 o 57 años pero he visto cómo salía de la casa y de repente hacía que se tropezó al salir de casa no se tropezó con la alfombrilla si es que las alfombrillas las carga el diablo es Reka muerto pues nada ha muerto yo esperaba vamos a ver cómo muere luchando contra un caimán en plena batalla o a los 90 años después de una larga y preciosa vida no se tropezó con la alfombrilla de casa y se murió en fin las increíbles historias de la Reka del desierto del pantano a los 55 años se ha muerto por infiel por meterse en casa el vecino pues nada vamos a ver ahora qué tal va el pueblo aquí de los humanos a ver tengo que clicar aquí no y ahora en la cultura aquí no tienen de hecho no tienen ningún mineral estudiado uno de limosto no tienen ningún mineral estudiado o sea no manejan los metales pues lo tienen crudo y estos los orcos qué tal qué tal los orcos qué tal todo bien todo correcto tampoco nada vamos a hacer sonic speed estos van ultra fast ultra furios vamos a echarles aquí minerales para que vayan progresando adecuadamente adamantino adamantino a ver vamos echando aquí adamantino que lo vayan consumiendo que lo vayan consumiendo que vayan sacando ya material de adamantino bueno ponemos ahí más a ver puedo echar por aquí ah mira puedo echar en las montañas pues mira aprovecho y echo las montañas y se lo van llevando y así no lo dejo por aquí a mitad y que a lo mejor les entorpece a la hora de laburar el campo los orcos no necesitan ventajas porque cuando llega en la era oscura la era de la luna o la era oscura no me acuerdo la era oscura ya van a tener un boost porque la era oscura como ellos son hijos de la noche en la era oscura tienen más fuerza más de tubo les he dado 40.000 toneladas de adamantino y van con palos y con botas de cuero y lanzas de palo donde se han metido por donde se han metido el adamantino no estáis aprovechando nada pues mira tuvieron su oportunidad vamos a poner la velocidad al por 3 vamos a hacer que ya puedan haber eras de hecho la siguiente era va a ser ay no era del sol o no espera la siguiente era sea la era de la oscuridad la siguiente era va a ser la era de la oscuridad y mira se están peleando aquí con unos de aquí lanzando flechas al otro lado no sé si era a unos orcos o a un caimán que han dicho les matamos los caimanes y estos de aquí como van de equipamiento bueno van de cobre palos pero tienen dominado la mitad de los minerales del mundo entero 57 92 66 unos cuantos unos cuantos 34 62 83 74 111 vale los humanos son muchísimos más un momentito que ahora justo cambia la temporada mira otro pepino con patas por aquí andando malditos pepinos con patas bueno 7 6 5 4 3 la era del hombre acaba 2 la era del orco empieza 1 abrimos esto de aquí abrimos esto de aquí hacemos una encuestita y vamos a ver quién llega a ver un momentito encuesta vale pues ya está puesta la predicción pues votad en youtube y en twitch en youtube simplemente pues para información y en twitch podéis apostar puntos y ganar o perder puntos dependiendo del resultado orcos 82% humanos 18% en youtube en fin pues nada vamos a ver la batalla y vamos a ver quién gana y quién pierde puntos vamos a quedarnos aquí mirando la frontera y a ver qué pasa nos quedamos aquí mirando la frontera los orcos y los humanos no se llevan bien vamos a ver cuándo empieza la batalla me puedo hacer que empiece la batalla cuando me dé la gana pero me gustaría que fuera algo oh 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 aquí alguien ya ha venido y ha empezado bueno aquí ya ha empezado la batalla porque alguien ha tirado una antorcha de fuego a eso de ahí no pero estos no están en guerra estos se han hecho aquí un huertecito ahí en la frontera con los orcos fijaos que el bioma este está creciendo ahí apoderándose de los orcos ah no no este es el bioma que estaba dentro de los orcos mira mira ya está en la batalla ya empieza la batalla chaval vamos a ver justo que empieza la batalla vamos a ver este va este es el líder del ejército y va con una espada de madera los humanos creo que están bastante jodidos en fin y este hombre este lleva cosas de cuero pero lleva por lo menos lleva armadura no lo sé vamos a ver por cierto cuánto queda de a ver dónde se podía ver lista de culturas hay dos hay dos culturas humanas bueno 387 mira que casualidad ah no estos son 387 años 284 tienen estos humanos 231 estos orcos y 196 estos humanos entonces hay dos vale hay dos culturas humanas pero solo un reino humano vale ya están estas son las líneas de te mato te mato te mato vale pues vamos a ver las batallitas vamos a ver quién gana si los orcos que son menos pero parece que van mejor equipados mira aquí vienen los encantados chaval los seres de luz los seres de luz claro los orcos realmente es bueno estar iluminado en la noche porque eres un objetivo más visible si te tiene que dar un flechazo mejor ser un ser oscuro como los orcos que ser un ser iluminado como los otros espérate que están avanzando los humanos los humanos van avanzando por aquí acabando con las torres defensivas de los orcos los ranedith solo queda uno que debe de estar escondido detrás de un árbol los humanos se están cargando también esta parte de aquí arriba se están cargando el templo el templo del mal espérate que van a los humanos van a reventar espérate que los humanos los van a los van a aniquilar veo poco porque es de noche tengo que alumbrar aquí con mi manita de luz espérate que mira ya vienen no 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 ya llegan aquí los orcos aquí ya han repelido toda esta invasión por la parte del noroeste noreste nordeste eso ya lo han acabado ahí pero espérate porque aquí quedan unos humanos que sí que están acabando con la parte del suroeste y están prendiendo fuego o sea están aniquilando saqueando no están directamente ya acabando con todo bueno pues espérate que esto sigue siendo de los orcos o sea no conquistan llegan prenden fuego a las cosechas maldita sea a las cosechas no y se van pero mira ya han acabado han repelido el ataque han perdido han perdido bastantes unidades solo quedan 78 orcos pero han conseguido repeler el ataque ahora eso sí van a conseguir hostia aquí arriba quedan una brutalidad son muchísimos más si ahora mismo atacaran todos los humanos ganarían de paliza orcos 93 ya han empezado a repoblar el planeta han dicho bueno ha habido una pequeña masacre a que vengan las orcas que vamos a por el bien de la orquidad espérate que todavía no ha acabado todavía no ha acabado no pinta bien para los orcos pero esto todavía no ha acabado no pinta bien pero han conseguido defenderse bien más batalla más batalla por aquí ha venido un humano que le están dando una de hostias que no es un humano no esperate que estos son los humanos estaban haciendo ahí estaban peleándose con las serpientes y estos son a ver estos son orcos esqueletos porque se están peleando contra esqueletos han salido de la mina excavaron tan profundo que sacaron al al balrog de moria llegan aquí al pueblo un momento estos son estos son humanos los tagas son humanos han llegado a la paz y van de camino y antes de llegar oye no que somos colegas y han dicho ah bueno vale ahora que sí que se están pegando no pero se están pegando con un animal creo ha habido algo ahí raro vamos a crear un poquito de tensión han empezado una guerra yo no es por meter baza pero los de arriba os miran mal así que vamos a ver si empiezan la batalla además yo he puesto que estos declaran la guerra a los de arriba eso quiere decir que los de arriba automáticamente ya están en guerra o no estarán en guerra hasta que los de abajo ataquen a los de arriba por cierto los de abajo ¿por qué no atacan? porque no han iniciado un ataque si puesto que estén en guerra o es que si están a cierta distancia no suelen atacar pero vienen por aquí arriba vamos a ver si los orcos van avanzando aunque no pinta bien para los orcos no pinta nada bien para los orcos les están quemando ahí las cosechas los árboles les queman el desierto que ya hay que ser cabrón para quemar el desierto que ya está ahí todo seco pero bueno llegan los humanos van a aniquilar a los orcos yo pensaba que los orcos tenían más posibilidades pero resulta que no lo que no hemos visto son muchos eventos de estos de meteoritos y de magos que spawnean y cosas de esas ¿no? vale los humanos están están aniquilando a los orcos pero los orcos no se supone que son más fuertes y tienen mejor equipamiento y encima es de noche no sé qué está pasando pero los orcos están flipando no las berenjeritas no a las berenjeritas no se las toca no no maten a las berenjenas chicos mira aquí está el rey mira de hecho acaba de caer acaba de pasar un evento de estos ahí letales qué evento acaba de pasar algo ha caído del cielo ha caído un meteorito no sé dónde ha caído un meteorito pero si no hay hechicero de por medio no me sirve a ver antes había visto al rey de los orcos y ahora mira aquí está el rey de los orcos el rey de los orcos dice bueno vosotros id peleando que yo me quedo por aquí arriba voy a hacer como que trabajo estoy aquí recogiendo unos cuantos juncos del pantano oh batalla ahora si van a el rey mira el rey con el arco ha matado al rey ha matado al rey de los orcos pero no no hay mucho no hay mucha batalla un gatito este gatito acaba de matar a un bicho no me he fijado aquí ha matado pero este gatito ha matado a otra cosa se llama meo meo gatito de un año ya nació letal bueno las berenjenitas se van a se van a no las berenjenitas no llevan equipamiento de combate maldita sea berenjenitas no no y llegaron aquí los carnívoros a comerse los vegetales no tiene ningún sentido llegaron los veganos eso si llegaron los veganos y mataron a todas las berenjenitas no no ya está ganaron ya no queda no quedan orcos no quedan orcos bueno queda este barco que ha dicho si me alejo nadie me hará nada pero no se aleja y se lo van a cargar a flechazos o un barquito muerto ahí ven dentro del barco pasajeros cero es el barco fantasma ahí encima lo han petado ya pues nada los orcos se comieron tremenda mierda yo pensaba que la noche los haría fuertes pero al parecer eran fuertes pero tenían sueño o algo así no lo sé así que nada voy a poner que la predicción la han ganado los orcos el siguiente vídeo lo que tengo o sea los orcos no los humanos perdón el siguiente vídeo lo que haré será algo con lo del infierno que el infierno sí que es un bioma que se va poniendo más potente o el puedo hacer que sea la era oscura y con el corrupto a ver si consiguen invadir la zona corrupta eso puede estar bueno pero bueno si os ha gustado este vídeo que la verdad es que no ha sido demasiado igualado el combate pero por lo menos hemos visto la historia de Esreca oye eso que nos llevamos murió tropezándose con la alfombrilla pero la verdad es que tuvo una vida intensa si os ha gustado este vídeo y queréis más dadle a like suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah